...para marcar la tarjeta amarilla. No hubo empujón contra Andrada. La cobertura era de Nervo allí. Se va ubicando, le dice, no simulés, parece decirle a Andrada. Nervo a Andrada, le va a pegar Campestrini. Cuatro amonestados, recordemos, tiene River. Nos repasamos, Ledesma, Banjioni, Bottinelli... Y Maidana. No, no, Bottinelli no. Son Ledesma, Rojas, Maidana y Banjioni. Y Banjioni, muy bien. Y recordemos que Carbonero tiene cuatro amarillas. Tres, tiene Arsenal, Bragueri, Esperdutti, Pérez... ...que llegó a la quinta y se va a perder el próximo partido. En el entretiempo aprovecharon para remarcar toda la línea del campo de juego. Sacaba Bragueri. Le pasó Pérez a pura velocidad, se mete en el área Pérez. Esperdutti, Caraglio, falta de Milton. Sí, señor, falta de Caraglio. Sobre Carbonero, tiro libre para River, Julio Ricardo. Ha sido muy prolijo el desplazamiento de Arsenal. Está defendiendo con tres, Casais y Pérez. Son dos defensores que están abiertos, que tienen la exigencia de ira y vuelta. Este es el gol. Observen ustedes cómo se va a mover Carbonero, uno de los mejores jugadores que tuvo el partido en el primer tiempo. Él arrancó, él va a buscar la pelota. Se levanta con la vista. Lo ve a Mercado que está solo. Mercado está sorprendiendo. No tenía que hacer nada en ese lugar. Él le forma parte de la estructura defensiva. Carbonero lo vio. Y Mercado, que ahora tiene la pelota, marcó el primero y único gol de este partido. Luchaba Andrada. Infracción del hombre de River. Sobre Braguier y allí se va recuperando el segundo central. Vamos sacando rápido a Marcones. Este es Pérez. Va levantando el zurdo, Damián. El anticipo de Maidana. Andrada. Lucha Federico. La pelota le cae a Pérez. La va tirando sobre la ubicación de Ferdutti. Dos conceptos de Ramón Díaz. Uno, juguemos a un toque cuando estamos de espalda. La otra, abramos bien la cancha. Mercado lo sacaba lateral. Lateral que hacía Pérez. La pelota es de Arsenal. Caraglio que mete. Carrera que lucha. Bostinelli que saca la pelota. Rebota en carrera. A ver usted, no fue lateral para River eso. Ahí lo modifica Pompei. Ya me parecía. Cuando abre bien la cancha River, favorece el desplazamiento defensivo de Arsenal. Que lo tiene a Casais y a Pérez. Dos defensores que están jugando contra los bordes. River necesita jugar y encontrarse con Carbonero y Lanzini por el medio. Así. Rojas. Habrá salida para Campetrini. Tiene argumentos River en la mitad de la cancha. Los tiene en Rojas. Los tiene en Ledesma. Fundamentalmente en Lanzini. En la participación de Carbonero. En el ingreso de Teo Gutiérrez. Que no es solamente un delantero de punta. Con esos argumentos, River puede elaborar un camino para transportar mejor la pelota. Aguirre. Apertura para el zurdo Pérez. Se juntan los zurdos. Vanico. Aguirre. Ahora trabajando en dirección de Marconi. Abriendo para Nervo. Bien abierto pide Casais. La pelota precisamente viene para Eduardo Casais. Este carrera en el Marmaro con Bottinelli. Gana el exombre de San Lorenzo. Bottinelli sacando la pelota lateral allí. Va regresando Botti. Lo marca Esperduti. Lateral para darse. En el área. Espera Caraglio. Junto a él. Los dos fueron con el mismo. Bottinelli y Maidana fueron los dos contra Esperduti. Se diluye el ataque. No pasó nada. Buscaba Andrada. Perdía. Federico. La pelota es controlada ahora por Nervo. La mete Nervo. Un desvío para que corra Esperduti. La cobertura era de Maidana. La pelota es controlada por Baro Viro. La pelota es controlada por Baro Viro. Potente derechazo de Marcelo. Se confió Gutiérrez. En consecuencia el lateral será para darse. Para el ingreso. El zurdo Damián Pérez. Estamos llegando a los seis minutos de la parte complementaria. Gana River por 1 a 0. Con aquel gol. De Gabriel Mercado. Marcando la única emoción de la noche. Allá por los diez minutos de la etapa inicial. Pompey dice que ahora la pelota le favorece y le pertenece al conjunto millonario. Para el ingreso. Marcado. El goleador del partido. Buscaba Braguieri. La pelota le cae a Andrada. Ahora Carbonero. Ahora Gutiérrez. Buen cruce. De Diego Braguieri. Lateral para River. Se va preparando para el ingreso. Gabriel Mercado. Se muestra Rojas. Vendrá para Carbonero. Que de primera tocará para Lanzini. Este es Gutiérrez. No se animaron a meterle al área para Manuel Lanzini. Se diluce el ataque de River. Así lo vive Alfaro. Le va a pegar Campestrini. Este es el comentario de Julio Riccardo. Está esperando naturalmente Arsenal. Los movimientos de Cabrera por la derecha. Y de Aguirre por la izquierda. Para encontrar la fórmula de transportar mejor la pelota. Distracción sobre Carbonero. Que cobra el árbitro Juan Pablo Pompei. Tiro libre para River Play. Llegando los siete minutos de la parte final. La falta de ira de Milton Garaglio. Le va a pegar Jonathan Maidana. El primer central del conjunto de Ramón Díaz. Que a todo esto quede marárselo. Y tiene que ver ahora con Emiliano Díaz. Para que la tienen larga buscando la cabeza de Teo. Buscaron la cabeza de Carbonero. Pero el anticipo ahora es de Damián Pérez. Por el lado Alfaro Santiago. Ahora dialoga con Carlito González. Recién miró la hora Alfaro. Están los suplentes moviéndose. Carbonero en el centro. Va para Gutiérrez. No llega el colombiano Teófilo. Buen cruce de Echeverría que alcanza a desviarle. El envío sobre el área que ya es controlado por Cristian Campestrini. Sale bien Campestrini. No desaprovecha hacer el primer pase de su equipo. Y entonces no la reventó en la mitad de la cancha. Buscó un compañero para salir. Rojas. Carbonero. Ledesma. Lanzini. Hace la pausa Giri libre. Se desprende ahora Ledesma. Otra vez con Manu Lanzini. Tocando acá un mercado. Ledesma. Mercado. Lanzini. Bien River aquí. Encara usted Manu. Dos por el camino. También un tercero. Es lento para Giri. Lleva al fondo Lanzini. Colocó el centro. Rebota en Maragiri. Tiro de esquina. Es para River. Ha rebotado en Lanzini. Que creo que... Quedó lesionado. Sí. Piso mal. Apoyo mal. El 10 de River. Habrá salida para Arsenal. Que ha jugado a un muy buen partido. Esta maniobra es un arranque. Él va a buscar la pelota. Ahí. Pisa mal. Está hostigado naturalmente por el adversario que va a jugar la pelota. Lo hace pisar mal. Estaba por culminar una muy buena maniobra. Le duele demasiado. El partido se detiene. Le decía que Alfaro estaba charlando con Carlos González. Que miraban la hora. Estaban los suplentes moviéndose. Se vieron dos cambios. Van a venir. Role y Furcha a la cancha. A ver si River no se ve obligado a hacer este cambio. Con Role va a encontrar... Esta es la maniobra. Va el adversario a jugar la pelota. Ahí pisó. Después de que el adversario, después de que Braguieri juega la pelota... Ahí juega la pelota. En ese momento es donde pisa mal el jugador Lanzini. Que hizo un trabajo fundamental en los mejores momentos de River. Y el partido, el partido está demorado. Buena repetición. Nos mostraba allí nuestro director Masi. Al colo. Junto a Cristian Imparato en la producción. Juan Pablo Vila en la asistencia en cabina. Y Marcelo Benedetto. Santiago Valdarenas. Y los comentarios. Julio Ricardo. Somos fútbol para todos. Desde el torre de la Argentina le estamos contando. Hasta aquí esta victoria parcial de River Plate. 1-2. Desde los 10 minutos de la etapa inicial con aquel gol de Gabriel Mercado. En el marco de la séptima jornada del torre inicial del fútbol grande en la Argentina. Formada donde Boca le ganó Racing 2-0. Donde Rafaela le ganó Estudiantes. Y donde Tigre le ganó a Rosabio Central por 2-0. Mañana completan Gimnasio y Colón. Y se vendrán las modificaciones en Arsenal. Santiago Valdarenas. Se fue Casais. Ingresó Role camiseta número 10. Y se va a retirar Mauricio Sperduti. Va a ingresar Julio César Fulch. Camiseta número 9. ¡Gracias! Delantero por delantero en un caso. Pero la presencia de Role. Era buscar un jugador clásico enganche de cualquier equipo. Que es lo que estaba buscando, lo que estaba necesitando Arsenal en la mitad de la cama. Ambos tienen dos goles hasta aquí en el campeonato. Volvió Lanzini. La sacaba Carbonino. Metía a Marconi. ¡Gracias! ¡Gracias! Role. ¡Aguirre! Cierra atento Maidana. Se dejó anticipar Andrada. Se viene ahora Arsenal. ¡Bragiri! Corría. Carrera la pelota. Será de River. Se queja Ramiro Carrera. Para el ingreso se va preparando Lionel Mangioni. Para el viaje con la Liga de Loja por la Sudamericana que va a ser el jueves. Está viajando el martes River en vuelo charter. Eso es por Copa Sudamericana, ¿no? Octavos. Sí, señor. Y además se van a quedar en Guayaquil. El día del partido recién van a ir para el estadio. Se viene Teo Gutiérrez. Pica Andrada. Pica Andrada. Para liquidarlo River va Federico Andrada. La adelantó. Vamos, Nene. Grita Ramón Díaz con un fastidio. Cerró justo a tiempo Braguiri. Dale, Martín. Es para Role. Los gritos de Alfaro. La salida de Braguiri. Otra vez para Martín Role. Lo marca Mercado. La sacaba Daniel Pérez. Furch que toca de primera para Role. Se viene a Arsenal. Marconi que vive. Marconi que lucha. Abrió para Role. Arsenal quiere empatarlo. Centro de Martín Role. El cabezazo es controlado. El cabezazo de Caraglio es controlado por Baro Vero. Avisa Arsenal. Esta primera participación de Role explica el porqué de su inclusión. Enganchó la pelota. Armó una salida. Y posibilitó esta llegada. Hacía rato que Arsenal no se acercaba a Baro Vero. Lanzini. Carbonero. Andrada. Ledesma. Presiona a Role. Este es Marcado. Toque y pasa el ataque. Carbonero. Marcado. Se viene arriba. Libre Andrada. Metió para Andrada. Anticipa Echeverría. Marca firme y toca. Para Damián Pérez. La va sacando Pérez el zurdo. La va sacando larga ahora. Para que aguante Caraglio. Falta. Obstrucción. De Carbonero. Tiro libre para el arce. Falta que sufre Milton Caraglio. Y que cobra Juan Pablo Popé. Ahí levanta el brazo y levanta peligrosamente Carbonero el codo. David. Estaba sacando Campestrini. Arriba responderá de cabeza Maidana. Cerraba Aguirre en una posición poco habitual. La Verico. Jugando adentro con Marconi. Habitual en el claro. Lateral que tiene que hacer para River Bancioni. Esa es Carrera que cubre el ataque. Y la salida de Bancioni. El anticipo de Nervo. Cortaba Aguirre. Carrera. Nervo. Furch. Se viene a Arsenal. Caraglio. Elevando ahora para Pérez. Buscará colocar el centro para Furch. El pedido permanente. De Gustavo Alfaro. Santiago. ¿Verdad? Sí, 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 sí. También le pedía que se abra por la derecha en alguna ocasión. Infracción. Tiro libre. Es para darse. Se queja Rojas. Atención con estos tiros libres. Role viene a ser un gol extraordinario contra Quilmes. Gol que le permitió a Arsenal ganar el partido por la sexta fecha. Ha participado activamente. Jugador bien importante en estos minutos para el levantamiento de Arsenal. ¡Vamos a la culo! Tiro libre para el arce. Así va Role. Derechito. Role que mete. Gutiérrez que saca. Despeja. Rojas corre a Andrada en la cobertura. Pérez tocando atrás para Campestrini. El derechazo de Cristian Campestrini. Arriba Role que peinaba. No llegaba Mangione. La pelota será de River. Tampoco llegaba Carrera. Ante la queja de Gustavo Alfaro, el entrenador de Arsenal de Sarandí. La pelota ya es de River. Teófilo Gutiérrez que lucha. Lanzini que mete. Un desvío que beneficia al conjunto local. Lateral para el conjunto del viaducto. Para el equipo de Sarandí que busca el empate. Dentro de minutos será el momento de Leo Poncio. ¡Rombo! Draguiri. Aguirre. Va levantando el zurdo a Nicolás Aguirre. Está perfectamente habilitado Milton Caraglio. Esto es lo que buscará Arsenal en lo que queda del partido. Buscar centro salaria para aprovechar la altura y el buen juego a Hidrio. De Milton Caraglio y el especial de Julio Furch, el exatacante de Olimpo. Que ya está en el terreno de juego. Te recuerdo que se fue reemplazado Esparduti. Allí va Furch, la peinaba. Férez que no llega, saque de meta para Baro Vero. Julio Ricardo les explica. Ha tomado la iniciativa Arsenal en este segundo tiempo. Son 16 minutos que le han sido favorables. A pesar de no haber tenido alguna situación muy clara frente a Baro Vero. El ingreso de rol naturalmente que en la mitad de la cancha le ha permitido ahora tener un enganche y ser mucho más ordenado. No está conforme con lo que produce River en el medio Ramón Díaz. Buen pase de Lanzini para Teófilo para liquidarlo Gutiérrez. Buen cruce. Salvador, cuando buscaba a Gutiérrez y le fue afuera. Lo desplazó con lo justo. Habrá salida para Arsenal. Le va a pegar Campestrini. Cuando contraataca River y esto es una maniobra de contraataque, encuentra más espacio. A ver, bien. Teófilo Gutiérrez se saca al defensor con su brazo. No puede darle con precisión. Se viene el arce. Role. Busca Martín. Cierra Carbonero. Despeja para Andrada. Marcó mal Arsenal aquí. Lo dejaron recibir a Federico Andrada. Falta contra Andrada. Cobra Pompey siempre cerquita de la acción. Pero claro, cerca de la acción cuando se juega por el círculo central. Hay tiro libre para River Plate. La falta de Marconi. Es falta, es una falta común de juego, eh. Un abrazo grande para Marcelo Messina. Nació su hija Francesca. Felicidades para la familia. Una alegría grande para la nena llamada Francesca Messina. Ahora aquí hay lateral para River. Cuando estamos llegando a los 18 minutos de la parte final. Esperando por las emociones. La primera y única. La marcó River. La pierna de Gabriel Mercado. Por eso River 1 a 0. River gana por 1 a 0. No está jugando el mejor momento del partido River. Le está permitiendo armarse y llegar con alguna frecuencia a Arsenal. Vamos, vamos. Braguiri. Lucha Braguiri. Este carbonero lateral para River, dice Pompey. Pareció de Arsenal. Ojo Braguiri con esa protesta. Está amonestado el 6. Ha amonestado a Irre por protestar el cuarto en el equipo de Sarandí. Es francamente intolerable el mundo de protesta que instaló el fútbol argentino. Y no leen la reglamentación. El árbitro está obligado a amonestado. De lo contrario, el sancionado va a ser él. El envío sobre el área de River va a sacar Maidana. Botirelli que despeja. Carbonero que no puede. Se viene a Arsenal. Jugando mal, pero se le viene a River. Habrá salida para Maromero. Ha perdido la iniciativa River. A pesar de que ahora va a encontrarse con algún espacio que no tuvo en el primer tiempo. Cuando ejerza el contraataque o cuando quiere acercarse fundamentalmente a Teo Rodríguez o Andrada. Está controlando el juego. Tiene la iniciativa. En este segundo tiempo, Arsenal. Charla de Ramón Díaz y Emiliano Díaz. En cualquier momento llega la primera modificación de River. Pérez. Fraquiri. Casi 20 minutos. Marcelo Poncio. Julio. Es el jugador que va a venir primero. Pero ¿a dónde va a ir? ¿En lugar de mercado o va a ir en la zona del Edemo Carbonero? Para mí, en la mitad de la cancha, porque él entiende que ha perdido la pelota, River. Y si entiende eso, ha entendido bien lo que está ocurriendo, ¿eh? El tema es si saca un punta y se queda con un poco más adelantado Lanzini o refuerza y lo saca Rojas. Muka Furch. Se mete en el área. Furch para empatarlo. ¡Looooool! ¡Gol! ¡L'Arsenal! Apareció Furch al 91. De este segundo tiempo, empata el Arce. River 1. Arsenal 1. Julio Furch, el autor del gol. Estaba jugando mejor. El equipo tenía la iniciativa. Ahora tiene orden desde Role para salir jugando por la mitad de la cancha. Tiene el primer remate. El rebote lo habilita el goleador. Le pega un tremendo surdazo desde ese lugar al otro palo de Barobero. Y marca un lindísimo gol para empatar un partido que Arsenal estaba buscando desde que empezó el segundo tiempo. Tercer gol de Furch en el campeonato es el goleador de este Arsenal en este torneo. Junto a Role, corrijo lo que dije Role hoy. Dije que tenía dos goles. Tiene tres roles. Los dos son los goleadores ahora del equipo de Sarandí. Le han dado resultado los dos cambios que provocó Gustavo Alfaro. Role le dio orden para intentar salir en la mitad de la cancha y lo logró. Y Furch le dio potencia expresada en este gol del empate a la hora de definir. Le va a pegar Campestrini. Están empatando River y Arsenal uno a uno. Así regresa Teófiló Gutiérrez. Suma 13 Rodolfo con este empate Arsenal, este empate parcial. A uno de Newells queda. Le va a pegar Campestrini. 22 minutos y medio de la parte final. Arriba va despejando. Mercado. Insiste en Arce. Busca Irre. Lucha Nico. Escapa de Carbonero. Falta de Carbonero. Levantate, dice Pompei. Bueno, está tan cerquita de la acción que claro. ¿Quién le puede discutir algo a Pompei así? Marconi. Le desma. Lanzini. Cambia el ritmo, Manu. Lanzini. Carbonero. Se viene a River en busca de ponerse nuevamente en ventaja. Va por aviento. Va por afuera. Saca. ¿Dónde le pegó Carbonero? Es una muy buena maniobra que le permite... Observan cómo coloca su cuerpo. Estoy hablando del goleador de Furch. Coloca exactamente el cuerpo, le decía, para el perfil. De su pierna izquierda y desde el otro ángulo cambia la dirección de la pelota. Lo sorprende a Barovero y marca el empate. Más de uno estaba preguntando en el banco de río por la posición del gol de arriba de Arsenal. Ahora estaremos repasando. Se viene Marconi. Arranca role. Pide Furch. Banjioni. Lanzini. Carbonero. Ledesma. Banjioni. Saca Bottinelli. Viene para Ledesma. Carbonero. Rojas. Andrada. Se viene Federico Andrada. En la marca está Braguiri. Por eso retrocede con Carbonero. Y lo mismo. Hacia atrás con Ledesma. Toca River ahora. Se agrupa Arsenal. El partido está 1-1. Banjioni. Rojas. Banjioni. Se acomoda para sacar el centro. Engancho ahora sí. Sandro de Banjioni. Doble enganche. Banjioni. Ahora sí el centro. Va Campestrini. De 3-0 esperaba Gutiérrez. La pelota de Cristian Campestrini. Ah, qué bien que jugó Banjioni. Hacía rato. Por lo menos en este segundo tiempo. Pasó muy pocas veces al ataque. Hacía mucho tiempo que no acompañaba la zona y la salida de Rojas. Llegó lindísima maniobra. Hacía tiempo que River tampoco generaba una situación. Y ahora se demora el cambio. Están pensando a ver si pone un jugador más de ataque. ¿Quién grita es una vergüenza Ramón Díaz? Sí, están muy enojados. Por eso les preguntaba por el gol de Arsenal. La verdad han recibido algún mensaje. Y alguien está viendo por la tele. Dijo que está en off. Sí, sí. Bueno. Puede estar adelantado en la primera acción. Pero me parece que ya lo estaremos repasando. Todas estas maniobras son centímetros, naturalmente. Lo que pueden ubicar en posición adelantada o no. Y la jugada, como fue por un rebote, quedó para la discusión. Baro Viro, rebota en Furch, autor del único gol de Arsenal. Igual Ramón Díaz recién dijo, no estamos bien. A ver, cuando va, cuando busca el remate, Furch está adelantado. Ahí está adelantado. Rebota. Se acomoda. Se acomoda, claro. Está sacando ventaja de la posición adelantada de offside. Lo debió haber marcado el juez de línea. Hoy sancionado el árbitro. Lanzini, es tiro libre para River. No me pareció falta. Pero se enoja Chéverría, se desespera. Bragueria, la pelota es el gesto. Cobra Pompei. Tiro libre para River. Esta es la manera Braho otra vez de Lanzini. Va a jugar a la pelota, lo lleva por delante y es falta. En favor, en favor de River. Tiro libre para River de gol. Cuando el compañero, ya lo vamos a ver en otra oportunidad, el Furch recibe la pelota. Furch está adelantado. Cuando partía en primera instancia. Lo que pasa es que después hay un rebote y confunde. El rebote, pero... Porque la pelota es una parábola muy larga. Pero él estaba adelantado. Sí, 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 claramente estaba adelantado. Entonces saca provecho de aquí la posición adelantada. Es así, estaba adelantado Furch. Le va a pegar Lanzini. Y también Rojas y River lo quiere ganar. Tiempo le sobra, 27 y medio de la parte de Finaghi. Para mí va Rojas por arriba de la barrera. Allí va Rojas para ganarlo al arco. Rojas. Saquetece el arco para ararse. A ver, lindo remate. La pelota pasa muy cerca del poste derecho del arquero Campestrini. Amonestado justamente Julio Campestrini, el quinto en Arsenal, por protestar también. Mejor, perdón, no por protestar, sino por hacer tiempo. Le va a pegar Campestrini, Julio Ricardo. Ha sido muy seguro, como siempre, Campestrini, que hace seis temporadas que está en Arsenal. Es uno de los arqueros más seguros que tiene el campeonato. Hay buenos arqueros en el torneo local, eh. Maronero, Saja, Campestrini, Orión. Marquezín, lástima que en la selección atajan otros. Se viene con la pelota, el centro al área de Role, que buscaba. Furch que esperaba, tiro de esquina. Ahora, indica Pompei, le pertenece al conjunto de Alfaro. Y se viene el arce. Esperemos en estos dos arqueros que Romero, el titular de la selección, sea titular también en su equipo, eh. Hoy fue suplente. Le va a pegar ese balón detenido, Role. Le queda la pelota para Guiri. Había falta en ataque. La sufría la cobertura. De Narbo, tiro libre para River. Le va a pegar Baromero. 28 minutos, casi 29. De la parte complementaria. Que segundo tiempo distinto ha jugado River. Fue mucho mejor que Arsenal en la primera parte. Ganaba por 1 a 0. La diferencia pudo haber sido mayor. Ha perdido el control del juego en la mitad de la cancha en este segundo tiempo. Lo que le ha permitido mejorar a Arsenal y lograr este empate. Derechazo de Baromero. Marcone. El envío largo va a cubrir esa pelota Rojas. Llegó justo Bottinelli para cerrar a tiempo. Insiste el Arce. Casi 30 minutos. El partido 1 a 1. Y está para cualquiera. Ledesma. Carbonero. Falta contra Carbonero. Sí, hubo falta. Él está mucho más cerca que yo. Así que... Role. Tan cerca que se lo llevan por delante. El centro de Aguirre. La pelota de Bancione. Limpio quita aquí de Echeverría. Role. Falta de Ledesma. Tiro libre para Arsenal. Lo de Poncio quedó solo en una intención, ¿no? Es que iba a venir Poncio. Lo que pasa es que llegó el gol de Arsenal y automáticamente se frenó la modificación. Y es el momento de Gio Simeone llamado por Ramón Díaz. Ya se anotó. Ojo para Teo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Controlo, Teo. Sí, descontrolo. Están metiendo un manotazo. Lo van a echar, ¿eh? Le iba a decir. Lo van a echar, ¿eh? Esperá, a ver. Ha salido muy bien, muy bien el árbitro de la zona roja. Ahora los tiene que observar. Se han estado manoteando. Se siguen insultando. Alguna decisión tiene que tomar, ¿eh? Ya lo expulsaron. No puede mirar para otro lado, ¿eh? Ya lo expulsaron en un partido contra Arsenal en la apertura 2011. Ahí está. Primero, esa es la participación del jugador de Arsenal. Después, contesta el de River. De modo que hay el Marconi y Teo Gutiérrez participan de esta jugada violenta. Acá no puede decir el árbitro que no la vio, ¿no? Se terminó el partido para Andrada en River. Primero cambio en Arsenal. Agota variante. Salfaro se va Caraglio. Hoy ingresa Cristian Milla, camiseta número 7, para el exjugador de Defensa y Justicia. Sí, Fabi, pero no tomó ninguna decisión el árbitro. No, no. Por ahora no, Julio. Ni siquiera una amonestación, una advertencia. Por ahora no, Julio. Ni siquiera salió de la zona roja. Se metió en el medio. Lo separó como si fuese árbitro de boxeo. Ahora sí la modificación en River. Es el momento para Gio Simeone. Camiseta número 35. Partido número 6 para Gio que convirtió contra Tigre. Se retiró Andrada y fue llamado Ferreira en River también. Andrada participó activamente en el primer tiempo. No gravitó en este segundo tiempo. Está buscando a ver si con Simeone logra la puntada final. Ya se anotó en el tanteador el joven jugador. De modo que lo están buscando por eso. Bueno, el árbitro que participó, que vio la maniobra. Alguien que lo agarró del cuello al rival. El otro que le pegó un empujón. Para él no pasó nada. Bueno. Se terminó el partido para Banjión. Y es el momento del once. Ferreira todavía le va a quedar un cambio a Ramón Díaz. Se viene con la pelota Gio Simeone. El solo está siguiendo atentamente el partido junto a su hijo menor. Quinto amonestado en River. Precisamente Simeone. Llegó al estiempo Gio. Habrá tiro libre para la cena. ¿Qué le pasa a Braguieri con Mercado? ¿Qué le pasa? Esta es la secuencia anterior. Va a jugar con la pelota. Ahí no hay intención. Va muy fuerte. Pero va a jugar la pelota. Y tiene acierto. Porque la pierna de él va sobre la pelota. Bueno, allí está Ferreira que va a ingresar en River. Entonces lo que adelantábamos se retira de la cancha. Baljioni. La esperanza del faro de Julio Furch. A la cancha Ferreira. Se retiró Baljioni. Aquí se viene Ledesma para despejar el peligro dentro de su área. De Wimbotinelli. Gutiérrez. Mete para Gio. Uno contra uno. A ver qué hace Gio. La tira, la corre. Lo marca Echeverría. Gana el pibe. Bien fuerte Simeone. Lo mira Gio. Coloca al centro. Se mete en el primer palo. El cierre era de Teófilo Gutiérrez. La pelota es controlada por Campestrini. Los próximos rivales de Arsenal. Primero central como visitante. Después Godoy Cruz en esta cancha. Recordemos que tiene Copa Argentina también el equipo de Alfaro. Será el 2 de octubre. Control Boys en las semifinales. Braghuri. 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 Giro libre para River, la queja de Nico Aguirre. A 10 minutos del final estamos, 36 minutos se van a cumplir de la parte final, para pegarle Osmar Ferreira en River. A balón detenido lo quiere ganar el equipo de Ramón Díaz, todo Arsenal en el borde del área. La imagen del zurdo Ferreira, ese mercado autor del único gol para River, detrás de él esperan Maidani Bottinelli. El centro es malo y un desvío, un carbonero corre Bottinelli, la cobertura de Campestriña habrá salida para el Arsenal. Los próximos de River, Olbois de local el domingo 18-15, Lanús de visitante en la novena. Pensando en el partido contra Olbois, muy probablemente me contaban que en reserva juegue Mensegués. Carbonero, Mercado y el lateral para Arsenal. El ingreso Pérez para Peinar Furch. Se le escapa la pelota a Cristian Villa, no la puede dominar. Lateral que tiene que hacer para River, Gabriel Mercado. Acá va Pérez, Levesma, Rojas, Bottinelli, Ferreira, Sigofmar, allí va Ferreira. El centro de Ferreira, la pelota es controlada por Arsenal, allí regresa Ferreira. Está ocupando la posición de Bangioni, pero lo está haciendo de manera más adelantada. Abandona, casi de manera permanente, lo hizo en dos secuencias, la última línea que está conformada por cuatro en River. La desarticula, la deja en tres y pasa al ataque como recién. Motinelli que gana, Marconi que mete, Ferreira que devuelve, arriba Aguirre, buscaba Milla, ganaba Maidana el partido. En este tramo es desprolijo, que bien escapó Pérez, la tiró por un costado, la alcanzó por el otro. Busca Furch, en el retroceso, cubre Mercado, atrás para Motinelli, lo mismo para Baro Vero, la va sacando Baro Vero. Este es Braguiri. Nervo, presiona Rojas. Tocaba Carrera, van sacando atrás para Nervo, buscaba Milla, anticipa Maidana. Con todo Carrera, corre Martín Rolet, llega primero Botinelli, este es Marcelo Baro Vero. Arriba, buscaba Rojas. Carbonero. La pelota es controlada por Marconi, buscará el disparo Marconi. Se hace el espacio, se viene a Arsenal por el final para ganar el partido, Furch que la aguanta. Allí va, el remate de Role, le pegó Mordido, está habilitado, Furch, le pegó, Mordido, erró, pifió, y habrá salida para River. Terminan jugando de manera desprolija, tratando de encontrar el error, la falla, como en este caso, del adversario. No tiene nada que ver el cierre de este partido con el buen primer tiempo que nos entregaron, que buscaban siempre un compañero, que tuvo orden, que tuvo prolijidad táctica en el equipo de Arsenal, que tuvo posesión de pelota inteligente, buen transporte por parte de River. El segundo tiempo, el segundo tiempo ha desvirtuado el partido. Va sacando largo, Maidana, va peinando Gio, Simeone, la cobertura era de pierna izquierda de Mariano Echeverría. Arriba busca Rojas, Lanzini, que di a mano, hubo mano de Lanzini. Cobra Pompei, tiro libre para Arsenal, 40 minutos, segunda parte, fútbol para todos, hacia todo Pompei, Arsenal 1, River 1, abre la cuenta para River, mercado, espantaba para darse, Julio Furch. Se cayó Pompei, y mire usted, retrocedía, se echó Lofo a Aguirre, que lo tenía delante de él. Está bojada. Igual le cuesta correr hacia atrás. No está conforme Ramón Díaz con el rendimiento de River en este segundo tiempo. Y es razonable, no tiene nada que ver la producción de los segundos 40 minutos hasta ahora, de lo muy bueno que hizo River en el primer tiempo. Busca Furch, cubre Bottinelli, saca Rojas, corre Teo Gutiérrez, en el cierre estaba atento Echeverría, Marcón entregando ahora para Nervo. Aquí la va sacando Nervo, se adelanta Nervo, mete Nervo. La aguanta Furch, corta Bottinelli, las pelotas de Ledesma, la va sacando River con Ledesma. Lanzini, tiene tiempo para entregar sobre la ubicación de Rojas, juega corto para Teofilo Gutiérrez. En el área, precisamente en la medialuna. ¿Qué le pasó a Teofilo Gutiérrez? No. No, 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 sí. Hay tiro libre para River, por falta contra Teofilo. Ahí está Bateo. Marcón no fue amonestado, ¿no? O sí. No, no, no. No, me parece que no, ahí está buscando su posición, la cancha está, ha llovido mucho, está muy mojada, y eso tiene que ver con esta caída, ¿no? Le va a pegar Ferreira, espera Maidana, Bottinelli, y Mercado, el envío de Osmar, atrás para Mercado, muy pasado. La va a sacar Aguirre. Devuelve Maidana. Mercado, Carbonero. Braguiri. La cubre Braguiri, saque de meta para Arsenal. En el segundo tiempo, la iniciativa fue para el equipo local. Desde que ingresa Role, cambió totalmente el rumbo del partido. Encontró argumentos en la mitad de la cancha para salir jugando. Se pudo juntar bien en una oportunidad con Furch. Ya Caraglio participó más del juego asociado. Emparejó el partido Arsenal en el segundo tiempo. Se van a recuperar tres minutos. ¡Sacalo, Franco! ¡Sacalo, Franco! ¡Sacalo! Esto lo ubica a River, sin mantenerse este resultado de empate con ocho puntos. El líder del campeonato, lo recuerdo, es en este momento New Soul Boys, que tiene catorce. Arsenal con doce puntos, tiene trece. Con este empate queda a uno del equipo líder del campeonato. Cantó, cuidadito, ¿no? New, el catorce, Salonense, Argentinos y Arsenal con trece. Importante victoria de Boca, que llega a doce, al igual que Lanús. Abajo Estudiantes y Gimnasia con diez, junto a Colón. Claro, Gimnasia y Colón juegan mañana, así están las posiciones. Las principales, en el fútbol grande de la Argentina, cuarenta y tres minutos, segundo tiempo. Arsenal uno, River uno. El gol de River marcado, el gol de Arsenal, Julio Furch en la parte final. Gutiérrez, Carbonero, que día Simeone libre del área. Se la pese y cope, la pelota es controlada por Campestrini. Y Ramón Díaz, ¿qué, Marce? Y Ramón Díaz, que por momentos se divierte con los hinchas, mirándolo, porque algunas cosas le dicen. Pero si mira la cancha, enojado, sobre todo con la mitad de la cancha, porque no pueden tener la pelota. ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tinti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Role! ¡Role que va! ¡Role conduce! ¡Avanza y toca! ¿Para quién? Para Pérez, coloca al centro. ¡Pérez! Casi en contra. Maidana, finalmente. Bottinelli la saca al corner. Primero Maidana, casi la mete en contra. Finalmente Jonathan Maidana. Y Jonathan Bottinelli es quien la saca al corner. Tiro de esquina para Arsenal. Cuarenta y cuatro minutos. En el final lo quiere ganar el equipo de Alfaro. Se va a abrir el centro del zurdo. ¡Role pedía milla de larga! Furch que buscaba. Remata violentamente. Carrera, abraza a Lina para River. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va, Martín! ¡Viva! Fue otra participación de Role la que le permitió a Arsenal llegar a generar una situación de riesgo. Han perdido una buena oportunidad los dos, pero pareciera ser como que el empate los conforma, ¿no? ¡Aquí va, Martín! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va, Martín! 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 Férez. Milla. Recupera a Ledesma. Las pelotas de Rojas se vienen River ahora en el final del partido. A ver Rojas para adelante. Pide Gutiérrez por el área. Regresaba Aguirre. Controlaba a Nico. La va sacando ahora para Nervo. ¡Aquí va, Martín! Mete Carrera. Largo mío para Role. Buen corte para el pecho y la categoría en este caso de Bottinelli. La roja para Manuel Lanzini. Lanzini. Rojas. Lanzini. Viene aquí River bien. Lanzini. Ferreira. Mica Simeone por el área. Viene para Simeone. 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 Pide en falta. Se tiró. No se tiró. Antes pedían mano de Simeone. Es el pedido. Es el reclamo de los de Arsenal. Los de River piden penal. Los de Arsenal piden mano. Alfaro se desespera. Ramón Díaz. Ya se la cuenta Julio Ricardo. Ahí llega la pelota. Está Simeone. No hay infracción. Y River tuvo cerrando el partido la oportunidad con la participación de Simeone de inquietarlo. Correcto. Me pareció a mí el criterio del árbitro. Levespa. Gutiérrez. Sigue Teo. Marca para Guiri. Villa. Role. Arranca Martín. Role. Furch. Muy afuera le quedó. Mercado la sacó. La pelota rebota en Furch. Pompey dice que el lateral, que la pelota le favorece a River. Cuando ingresamos a jugar el último minuto y medio de la noche. Muy buen segundo tiempo de Role en el armado, en la salida de la gente de Arsenal. Hemos visto un muy flojo segundo tiempo, que no admite comparación con el muy buen relieve que tuvieron los primeros 45 minutos. Ahí River sacó ventaja por 1 a 0. La diferencia, teniendo en cuenta el juego, pudo haber sido mayor. En el segundo tiempo lo dejó crecer a Arsenal. Posición fuera de juego de Christian Milla. Tiro libre para River. Se recuperaron dos de los tres que marcó el árbitro Pompey. Ahí está llegando, está claramente adelantado el delantero de Arsenal de Sarandi. Buscaba a Simeone, ganaba para Guiri. Arriba a Carbonino. Le quedará a Lanzini. Una de las últimas, sino la última de la noche. Y es para River que quiere ganar el partido. Ferreira, Lanzini. Gira Manu. Métala al área. Espera Simeone. Está libre Rojas por atrás. Pide Teófilo. Y Campestrini intercepta esa pelota y se queda con Rilla. Quedó golpeado Rojas. Allí regresaba Rojas. La va sacando Campestrini. Se va a terminar el partido. Aquí en el estadio de Arsenal. Devuelve Maidana. Carbonino es la última pelota de la noche. Cinco segundos finales, Carbonino. Simeone. Lo empata River y Arsenal. Lo gana River Nesta. Buscaba Gutiérrez. Sacaba Nervo. Se va a terminar el partido. Marcará el final Pompei. Señoras y señores. Final del partido. Aquí en el estadio de Julio Humberto. El honor de Zanetti. Han empatado River y Arsenal. Abrió la cuenta para River. Gabriel Mercado. En la primera parte. Llegaba ya en el ingreso de Fulch. Para Arsenal. Poniendo el uno a uno. Y cifras definitivas. Uno para Arsenal. Uno para River Plate. Dirán que soy excéntrico. Pero una mascota Borgo es una compañía impagable. Había pensado en un mono, pero muy ochentoso. Ibeco Daily 8.3 cúbic. Un furgón con alma de camión. Presentó el partido. River jugó mejor. Mucho mejor que Arsenal. Durante el primer tiempo. Lo cerró. Ganando por un tanto contra cero. El segundo tiempo. La iniciativa. Fue para la gente local. Pero jugaron muy flojo. Pero muy flojo. Segundo tiempo. River no tuvo nada que ver. En el desplazamiento. En el ordenamiento. En la búsqueda de un compañero. Con el desarrollo que había tenido el juego. En el primer tiempo. Aquella vez. Lo ganaba por uno a cero. Si lo hubiese ganado por dos tantos contra cero. No hubiese estado mal. Se cayó. En el segundo tiempo. Lo dejó crecer a Arsenal. Alfaro hizo un par de cambios inteligentes. Logró el empate. En un partido que insisto. Tuvo dos versiones. Me agradó mucho en el primer tiempo. Muy pobre. En el segundo tiempo. Empataron uno a uno. Marcelo. ¿Estás con algún protagonista? Sí señor. Con Mercado. Bueno. Bautismo con la camiseta de River. El gol. Sí. Pero. Bueno. No alcanzó para la victoria. Que era lo que vinimos a buscar. Creo que bueno. Nos quedamos en el segundo tiempo. Y lo pagamos caro. ¿Por qué sucedió eso? De haber jugado bien el primer tiempo. Y no el segundo. Y. Sucede que. No pudimos tener la pelota. La perdimos rápidamente. Y bueno. Y ellos. Te presionan en una cancha chiquita. Saben. Saben cómo jugar. Y bueno. Y así llegan al gol. ¿En estos casos sirve este punto en la cancha de Arsenal? ¿O no en la evaluación final? No. No sirve. Porque nosotros necesitábamos ganar. Aprovechar los traspideros de arriba. Y ya de. Meterlo de una vez en la pelea de campeonato. Así que bueno. Ahora. A preparar el partido del jueves. Que va a ser muy importante. Y bueno. Y lógicamente vamos a ir a buscar el partido. Gracias y felicitaciones por el gol. De nada. Muy bien. A ver. Santiago. ¿Estás con algún jugador de Arsenal? Sí. Con Julio César Poole. El autor del gol de Arsenal. Bueno. Importante porque mantiene en el invicto este empate. Sí. Como por eso dijimos una semana. Estamos muy sólidos. Por suerte seguimos con el invicto. Era por ahí importante conseguir los tres puntos local. Pero bueno. No se dio. ¿Cómo fue jugar en la cancha hoy? Con el agua que había. Y fue difícil. La verdad que estaba muy rápida. Creo que se hizo un poco mucho pelotazo. Pero la verdad que se hizo un lindo partido. Se jugó bien. La verdad que con un gran rival. En el balance de los 90. ¿Crees que hicieron un poquito más que River? Sí. Como te dije por ahí afuera de la cámara. Creo que el primer tiempo merecíamos ya el empate. Ellos habían llegado una vez. En el segundo por ahí no tuvieron mucho la pelota. Y como te dije. Merecimos el empate. Por ahí merecimos un poquito más. El objetivo es la Copa Argentina. Pero en el campeonato están ahí nomás. Sí. Como te dije también. La punta por ahí está para cualquiera. Van pocas fechas. Esperemos seguir sumando. Que eso es importante para nosotros. Y para la confianza del equipo. Gracias. No, gracias a vos. Estos son los dos goles. Todo va a arrancar a los 10 minutos. A los 10 minutos. Observen la maniobra. Jugó un muy buen primer tiempo Carbonero. Carbonero arranca la maniobra. Va a buscar la descarga de esa pared. Se frena. Aparece el mercado. Que sorprende a todos. No lo esperaba ninguno de los marcadores centrales. Y cómodamente. Que pega ese derechazo. Para poner el partido 1 a 0. Qué bien jugó Carbonero el primer tiempo. Participó de esta jugada. Tuvo tanto que ver como mercado. Que en definitiva pone el partido 1 a 0. que el partido 1 a 0. No.